Como Olga Elena Morera Acuña, de 35 años, fue identificada la mujer que murió luego de que se estrellara contra un árbol en una moto que conducía a la altura de la calle 17 con carrera 18 en el municipio de Bosconia. El accidente se produjo a las 9.40 de la noche de este sábado, cuando la víctima sufrió graves lesiones, siendo trasladada a una clínica en esa localidad a donde llegó sin signos vitales. Unidades de la seccional de tránsito de la policía practicaron la inspección del cadáver en el centro asistencial. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer conducía la moto de placas LPH 86D cuando se estrelló contra un objeto fijo, quedando con lesiones de consideración. Se investigan las causas de este nuevo siniestro vial en el departamento del Cesar. Las autoridades han insistido en el acatamiento de las normas de tránsito, precisando que la mayor causa de accidentalidad en este territorio es la imprudencia de los actores viales, siendo la motocicleta el vehículo mayormente involucrado en los accidentes.